El próximo 18 de mayo se pondrá la primera piedra de la primera etapa de las casas del fraccionamiento Ciudades Unesco. Así como suena en ha quedado en el olvido la creación de las casas para los sanmiguelenses que no tienen manera de comprobar ingresos y adquirir una vivienda por financiamiento como el Infonavit. Es de mencionar que en una primera etapa se van a construir cerca de 1.100 casas entre departamentos y viviendas dúplex. Además, esta primera etapa se dividirá en tres fases para que al final se tenga desarrolladas ya en su totalidad el fraccionamiento con 5.000 viviendas que podrían adquirir personas que comprueben que no tienen casa propia, que son sanmiguelenses y que puedan pagar el enganche y las mensualidades. Pues estas casas serán a crédito pero con intereses muy bajos. Sin embargo, el proyecto había estado detenido por cuestiones legales por una parte, el de poder reubicar una gasera que estaba muy cerca del acceso a esta zona y que pronto se instalará en otro punto. Hay dos situaciones. La primera, la cuestión de agua. Había un juicio sucesorio de quien nos vendió el predio, por quien se preguntó el predio. Afortunadamente ya se destrabó, ya están todos los permisos de tanto de PASMA como los permisos de derecho de extinción por parte de CONAGUA. Bueno, ese sistema ya está destrabado. También había una o hay una gasera ahí cerca que nos impedía el empezar a desarrollar este proyecto porque no se puede construir alrededor de 500 metros. Ya conseguimos que este gasera se reubicara y no se puede comenzar el proyecto. La semana que entra, el movie, quien es el encargado del proyecto, nos hará un resumen de cuándo o hay ya una fecha tentativa para iniciar la construcción. Ya ahorita está, si tú te das una vuelta, ya hay máquinas ahí removiendo la tierra, haciendo las plataformas y esperamos pues que en este año ya finalmente este proyecto tan ansiado por los sanmiguelenses llegue a buen fin. Pero era nada más cuestión de tramitología, los permisos tanto de la Semarnat, de Ecología del Estado, allá de CONAGUA, de Zapasma, todo esto ya, obviamente todos los permisos que se tienen que dar aquí en el municipio, todo esto ya está en orden. Por ello, arreglado lo anterior, ya se puede avanzar el proyecto y se trazan ya las calles y se espera que el próximo 18 de mayo se pueda poner la primera piedra para las casas muestra y las primeras 300 viviendas. Pero esta es una fecha tentativa, pues de lo contrario sería hasta el próximo mes cuando se dé el arranque del proyecto. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Sara, te informó Ana Barrón.